Dicen que una imagen habla más que mil palabras. Lo que estamos viendo aquí es llamativo, es impresionante. Aquí estamos viendo un dibujo que ha publicado Juan Diego Vásquez, sin duda Edison Brose y también lo ha publicado Gabriel Silva. Este video, esta imagen habla gráficamente de que tres independientes están simplemente, tres independientes están luchando solitos contra la marea. Bueno, ahí faltó el otro independiente porque la bancada es de cuatro, ¿verdad? Pero tres independientes luchando solitos contra una marea de ratas en la Asamblea Nacional de Diputados. Una vergüenza, algo que la gran mayoría de los panameños estamos totalmente de acuerdo con el dibujo, con la gráfica, estamos totalmente de acuerdo. Y creemos que este 5 de mayo tenemos la oportunidad de hacer crecer una asamblea con diputados honestos, transparentes, íntegros. Porque la transparencia es fundamental y hay que ponerle un alto a todo este montón de ratas que vemos en las imágenes. Incluso lo último que querían aprobar un proyecto de ley a destiempo innecesario en estos momentos tan importantes a pocos días de las elecciones del 5 de mayo. Así que ánimo Panamá, falta poco para el 5 de mayo y todo el mundo a votar a conciencia para sacar a este montón de ratas que inundan la Asamblea Nacional de Diputados. You know, bravo.